Son los expertos en gestión de la calidad guardianes de la mejora continua de los procesos industriales. De ello, bien sabe el joven Manuel Alejandro Rivero Espinosa, quien por varios años asume la responsabilidad de especialista en microbiología en la fábrica de conservas de frutas y vegetales Yara de la provincia de Granma. Nosotros tenemos la misión en conjunto con los técnicos de llevar a cabo adelante el laboratorio de calidad de la fábrica con el objetivo de que las producciones salgan al mercado nacional y a la población como tal con la mayor calidad e inocuidad posible. Para este ingeniero químico, cumplir las normativas que promueven la mejora continua es de suma importancia con el fin de asegurar inocuidad y calidad de los surtidos que se elaboran en esta fábrica de referencia en la industria conservera cubana. Para nosotros llevar a cabo aquí un proceso productivo con la mayor calidad posible, ya que tenemos que llevar cada producción a su rango adecuado, ya sea de sólido, de pH, de acidez, de cloruro, para que esta salga lo más inocua posible. Buenas prácticas a favor de corregir defectos en los productos y superar las expectativas del cliente. Hasta que el técnico del laboratorio no certifique que está en los rangos permisibles para poder envasar ya el producto terminado como tal, ellos no pueden envasar, es decir, que nosotros cumplimos un papel muy importante, ya que nosotros somos como los inspectores de ese producto final que se va a realizar aquí en esta entidad. Nosotros debemos tener aquí en el trabajo, en el laboratorio, un trabajo minucioso y exacto, es decir, sin margen de equivocación. Los conocimientos adquiridos durante su formación, junto a la voluntad personal, le permitieron a este valeroso joven recuperar equipos e instrumentos del laboratorio de microbiología de la fábrica llarense. Valió la pena tantos años de estudio y de sacrificio que hoy mismo lo estoy poniendo en práctica aquí en esta fábrica y para el pueblo también en general, porque mi trabajo es muy importante y el que realizo aquí para llevar las producciones al nivel que nosotros siempre deseamos. Teniendo siempre las ganas de hacer y de dar un poquitico más y teniendo un poquito de intelecto y de querer hacer más, se pueden hacer muchas cosas. Es Manuel Alejandro Rivero Espinosa, un joven cubano que apuesta incansablemente por una gestión de calidad a favor de la excelencia en las producciones de conservas de frutas y vegetales Yara. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.